He tenido en mis brazos la suerte de muchos amores Que en mi baralaraira Y me paso cantando, cantando Lleno de emoción Arararaira, ararara En mi juventud Les traigo esta canción, Sota mi gente Para que se la gocen, la disfruten, se la aprendan Este es un clásico del estilo romántico De las más bonitas que tienen Entonces espero que se suscriban al canal, compartan No olviden sobre todo suscribirse, activen la campanita Para que estén pendientes de todo el contenido Siempre estamos ahí subiendo contenido Muy pronto estaré lanzando la página Estamos diseñando un curso para principiantes Donde vas a poder hacer la transición de principiantes A semi avanzado rápidamente El curso te va a enseñar lo que son escalas en terceras, sextas, octavas, décimas Cómo meterle los bajos a todo eso De la forma más fácil, más práctica De varias formas, en varios ejercicios Te voy a enseñar También, luego te voy a enseñar las claves Primero van las claves O sea, lo básico Cómo sería el bajo del paseo, por ejemplo Lo que me tengo que aprender Lo que me tengo que aprender Es a conocer toda la parte de los bajos Para poder moverme También les dejo un ejercicio para eso Porque una canción Si se dieron cuenta Casi nunca se va a quedar en un solo bajo Entonces es muy importante Aprender a rotar la mano Y que la mano tenga la memoria de estar arriba Y después abajo, en la mitad Y así sucesivamente Eso es muy importante La otra cuestión Es las claves Hay unas claves muy importantes Que se aplican en todos los ritmos En el paseo, en el merengue, en el son En la puya, en el chandé, en la huayracha Cinco cosas claves que ahí les dejé En los videos Para que aprendan a meter los bajos fácilmente Con esas cinco claves Ustedes ya Se les va a hacer mucho más fácil Resolver los bajos en los pitos Y lo otro Que las canciones que dejé en el curso Van a estar completas De principio a fin Y tienen bajos y pitos O sea, que se les enseñan primero El tutorial en solo pitos Y luego se les enseña el tutorial Bajos y pitos O sea, es un paquete Muy completo para los principiantes Que van a hacer la transición No solamente van a tocar Dos o tres canciones bien Sino que las van a tocar con bajo Como debe ser Luego de esa transición Hay otro paquete Que los lleva a un nivel Mucho más avanzado Donde ya pueden tocar Por ejemplo Un merengue con bajo Y otros ritmos También está el de Cuando... El de avanzado totalmente Que es el tutorial de armonía Donde Vas a hacer la transición De un acordeonista avanzado A un acordeonista Ya prácticamente profesional Donde ya puedes empezar a sacar Tus cosas solo A defenderte solo Y también hay un... Hay una... Hay una parte que les voy a dejar Un tutorial... Los cuatro aires Cuatro aires completicos Con bajos y pitos O sea... Con eso van a... A terminar de avanzar Apoyarse totalmente Es un contenido muy completo Espero... Que ahorita que... Que... Que esté la... La página y la aplicación disponible Empiecen a... 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 A comprar sus paquetes Y avanzar Y como ustedes saben Que pueden contar conmigo Cualquier cosa Cualquier inquietud Un abrazo a todos Y ya saben Se pueden comunicar Un abrazo a todos Bendiciones Y... Estamos en contacto No olviden suscribirse Compartir Denle like Y activen la campanita Hola que tal mi gente Los saluda su amigo de siempre Cristian Medrano Si vieron esta canción Sota que les traigo Del... Grandi Omedes Díaz Se está pasando el tiempo Esa canción está grabada En el tono de Fa sostenido En un lluvia En la mitad Aquí lo voy a hacer En un do fa si bemol Medio tono abajo En fa mayor Y sería así Eso tiene un... Comienza con... Con una guitarra Que hace esta figura Que cerrando Y terminaría Si lo hago adornado Utilizando la técnica Que ya les he explicado En varios videos Que consiste en apoyar El dedo corazón Con el dedo meñique Sería... Que estoy haciendo aquí Básicamente Cada vez que el dedo corazón Entra Lo acompaña el meñique Hago esta figura Hago esta figura aquí En segundo grado En terceras En terceras Que sería... Lo hago... Si lo hago con los trinos Aquí voy al quinto grado Abriendo... Aquí voy al quinto grado Abriendo... Y cierro... Cierro... Cierro aquí... Y cierro... Con el ahorro... Entonces... La figura... Sino solamente... Al de abajo hacia arriba Sencillo así... Ahora viene esta... Que sería aquí cerrando... Quinto botón... Y voy a estos dos Pero antes de pasar a estos dos Quiebro con este Sería Y abro Ahí Abro Y cierro Sería Aquí voy a Esta figura que la hago Con un trino La primera nota es larga Y luego viene el trino Y otra vez Dos veces Entonces sería Aquí cierro En el patayena de abajo Sería lo mismo que arriba Es lo mismo Patayena una octava aguda Abro Cierro Abro Aquí abro En el patayena Y quiebro Voy a llegar a estos dos Como si llegara aquí Pero con el quiebre Entonces Sería Aquí abro Aquí abro Quiebro Cierro y abro Cierro y abro Y abro en el patayena Lo puede hacer así O con los tres Sería octava Arriba Octava Y tercera Sería Dos veces Dos veces Aquí abro Quiebro Este Estos dos botones Lo voy a quebrar Con este Ahora no voy a hacer Sino Ahora me voy aquí A este tercer botón Abro en estos dos Y cierro Podría Que sería Aquí cierro Me voy al patayena Lo puedo hacer sencillo Abro Cierro Quiebro Estos dos Con este botón Cierro Abro Sería Ahora quiebro nuevamente Y voy aquí Un, dos, tres Cierro Abro 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 Cierro Abro Entonces ya sabemos Que todo esto Se puede hacer Con el patayena lleno Y estas terceras Le podemos agregar Abro La decima O la octava Lo que queramos Lo que más cómodo Nos quede Entonces ya tenemos Todo ese intro Que sería Julio No Cierro Y Entonces ya tenemos En Tiene el intermedio Tiene el intermedio Entonces sería cerrando aquí Cierro, abro, cierro, abro. Cierro, abro, cerro, cerro, abro. Cierro, abro. Ahora viene este Abro Abro Cierro Cierro Abro Ahí me quedo Cierro Entonces Este, hacer lo sencillo sería Cerrando Abro Cierro Quiebro Abro Que sería Ahora abro Cierro Cierro Abro Cierro Y abro Ahora abro aquí Cierro Y abro Abro Cierro Si lo hago lleno Ya sabemos que En vez de utilizar Estas dos notas Le vamos a agregar La octava El pata llena Entonces ahora viene abriendo Cierro 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 Abre y cierro Ahí Ya sabes y luego cerrando aquí segundo y quinto al mismo tiempo, sería una octava o lo puedo adornar aquí como mejor nos parezca lo hacemos así o adornamos, no podemos hacerlo lleno porque se escucha disonante pero si lo hacemos así solamente de paso ahora cierro aquí en estas dos notas abro cierro y abro repito, cierro con trino abro cierro y abro voy a estos dos pero lo voy a quebrar con este vio que este dedo sale lo estoy exagerando para que vean el movimiento ahora abro cierro abro 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 y cierro ahora viene el quiebre acá que serían estos dos con el disonante el que va a salir el que va a salir es el disonante ahí nuevamente cerramos abro hasta ahí aquí cerrando esta técnica esta técnica esta técnica muy hecha en el vallenato romántica vio que se puede utilizar todo se puede adaptar es acordeón el acordeón la música de acordeón toda tiene algo en común está tocada en un acordeón o sea que se puede adaptar a otras cosas el vallenato tiene mucha variedad muchas variantes muchos estilos pero en sí su esencia no deja de ser vallenato contar historias narrar amores canciones para para dedicar para enamorar para todo pero es como uno lo sienta así lo tiene que hacer no tiene que tratar de a veces de imitar o de quedar bien sino que tratar de hacer algo así te suene diferente que poquito a poco la gente se va adaptando no fue lo mismo la transición de de por ejemplo digamos de Alejo Luis Enrique a Juancho Roy lo mismo pasó eeeh y inclusive en esta época todavía sigue reinando ese estilo así como el de Juancho Roy un poquito eeeh distinto pero pero con muchas cosas similares lo único que les quiero decir es que lo que vayan a hacer háganlo porque les gusta no porque les toca y traten de estudiar todos los estilos para que el acordeón sea mucho mejor más versátil y el oído se desarrolla más escuchando de todo que una sola cosa porque te acostumbras a escuchar un solo estilo cuando te toca hacer otro no lo vas a entender entonces es como hablar diferentes idiomas siempre un placer no olviden suscribirse compartan suscríbanse al canal y compartan un abrazo y등